¡Hola bebés! ¿Cómo están? Yo soy Mico y estoy muy contenta de que estés conmigo en un nuevo video esta semanita y hoy, como pueden ver, me cambié de fondo porque necesitaba un conector para mi fierrito y aquí es donde tengo este cerca y bajo una ventana para que no entre toda la luz y no me esté muriendo de calor ¡Ay! En las tardes hace muchísimo sol y luego en la noche hace mucho frío, yo no sé qué le está pasando al clima se supone que estamos en diciembre, o sea, es invierno, debería de hacer... ¿Escucharon eso? ¡Debería de hacer mucho, mucho frío! Hoy, antes de empezar con este video, les quiero enseñar a la nueva bebé Yo sé que les va a encantar, les voy a hacer un video especial solamente de esto pero se los quiero enseñar ahorita porque este video se los voy a subir mañana o hoy ¡Tarán! ¡Tarán! Es mi nueva chiquita, pueden ir a comprarla, está en preventa Esta paleta significa mucho para mí, no solamente es una ilustración chévere que se me ocurrió y ya, no Tiene muchísimos significados, les voy a enseñar, esta es mía, yo ya la tengo gastada pero aún así se las voy a enseñar para que vean un poco los colores La verdad es que me gusta muchísimo, ya les voy a grabar un tutorial, lo voy a distribuir a Instagram TV y la siguiente semana tienen el review de esta paleta Ah, cuando se los explique lo van a entender, yo creo que por ahí ya van agarrando el concepto algunos Yo sé que les va a encantar, por si quieren ir por la suya, www.micucosmetics.com Me han estado preguntando muchísimo cómo es que me estoy peinando y cómo es que me hago las onditas y me duran todo el día Como pueden ver, y si no se han dado cuenta yo les digo, tengo extensiones Es que me han dicho, qué largo ya está tu cabello, yo lo sé, pero bueno, mi cabello está por aquí, o sea, por aquí Y lo demás son extensiones, mira, pueden ver, ahí está Y lo demás son extensiones, porque yo ya estaba harta de estarme esperando años a que me creciera Así que pues dije, pues me voy a poner unas No me puse tantas, son de las quitapón, porque para mí son más cómodos Simplemente necesitas comprarte una tenaza como estas Y yo sé que me pueden decir, no tengo barro, este, que estás loca, siempre pones un montón de cosas Es una desgracia maldita, y no Esta cosita creo que me costó como 150 pesos en la del Carmen La compré ahí en Alhondiga, en el centro, no en la del Carmen, la compré en Alhondiga Hay muchos puestos en la del Carmen, búsquelo en Google Maps Ese súper famoso, la callecita de Alhondiga Un montón de puestecitos donde te venden cosas para las uñas, acrílicos, esmaltes, tintes, tenazas, planchas Todo lo que se imaginen, aceites, lociones, un montón Te ponen uñas, ahí te planchan la ceja, súper, súper económicas Ahí me la vivía yo de morrita, y era muy feliz, y todo era muy barato Me la vendieron así sin caja, estaba colgada Hay muchísimas tenazas y planchas, te las venden sin marcas, están colgadas Así, porque son como arregladas, o no tienen cajas, o... ¿Robadas será? No, no sé Ay, de veras, nunca me pregunté eso Bueno, el caso es que te la bajan, te la prenden, te la enseñan que todo esté funcionando, y ya ¡Hola! Me asustaste Ay, ¿cómo estás? Perdóname que te te roba Estabas grabando, ¿verdad? Sí Ay, qué guapa, ay Dios mío, está Ah, es que últimamente mi chiquita ha estado medio triste y bajo cada media hora ¿Qué me vas a hacer de comer, perrito? No sé, voy a salir a comprar algo de comida para poder preparar ¿Vas a hacer? Sí, voy rápido, a la carnicería o algo ¿Qué se te antoja? ¿Qué está de hamburguesita? ¿Qué se van a dar muy bien? ¿Unos waffles de hamburguesa? Voy a agarrar mi cabello, lo voy a poner hacia enfrente y nada más voy a agarrar la parte de abajo Esta y esta Oigan, como que algo voló allá atrás, ¿no? Para que no me estorbe el pelo, porque luego sí me estorba Voy a agarrar esto así con una pinza Esto lo hago rápido, me peino en 15 minutos Voy a ponerlo así Miren, ya se me fue aquí un pelillo Ay, no, es que ese pelillo no era de arriba, era ese de abajo Ay, Dios mío, otra vez Rápido, y lo dejo aquí unos segundos No tantos, para que no se te queme el pelo y no se te arranque como el video de esta morrita Que está con la tenaza y que se le va de aquí Miren, ya Nada más de la mitad hacia abajo No todo el cabello, ¿ok? Y ahora este lado Uno, dos, tres, cuatro, nueve Miren, más o menos Nueve segundillos fueron suficientes Ah, que la china Once Ahí está Y ahora sí Me voy con esta parte Y hago mi cairelo, obviamente Si se dan cuenta, los estoy haciendo hacia afuera Ay, me quemé Siempre me pasa, carajo Ahí está Y quedó como más lacio y aplastado Eso no lo enchino Así lo dejo, lacio y aplasta Ahora sí me voy con la parte de enfrente Que es lo más importante Voy a hacer esto para atrás Ya no me interesa Y le voy a hacer un cairel aquí También esta Que se me fue Pues mi flequillo por ahí Lo voy a separar Y vas a hacerte el pelo para atrás Vas a tomar esta parte de aquí Esto de aquí No el fleco, sino como de ladito Y vas a hacer un cairel hacia atrás Hacia allá Desde la... Este sí, desde la raíz Desde todo Y lo sueltas Este no lo deshagas Así déjalo Así Así se va a quedar Ahora me voy a hacer el otro pedazo Ay, no me vaya yo a quemar Como que huele a palomita Mi cabello Y vas a hacerlo de atrás Hacia adelante Así Y ya está Ya Así de fácil Ay, quedó bien padre, ¿no? Agarras la tenacita Lo pones aquí arriba Y subes tu pelo Y le haces hacia atrás Así Esta cosa deja mucho volumen Si le haces así Lo hago cuando se porta rebelde Bien como queda Bien padre Le da un buen de cuerpo a tu cabello Así Un buen de volumen Listo Ya quedó Quedó muy bonito Me gustó mucho Y lo puedes hacer hacia atrás Y es cuando A veces le haces así Y sigue como súper curvo ¿Se han visto, no? ¡Ajá! Muy padre Pero no se ve todo chino De acá atrás Ni nada Sino nada más Como con cuerpo Compré este aceitito Que se los recomiendo mucho Porque está barato Pues dice que el aceite de alga No se puede guardar En envases de plástico Tiene que ser con vidrio Porque si no pierde sus propiedades Etcétera Pero Cumple su función Que es dar brillo al cabello Seguramente tiene otro tipo De aceititos Entonces yo lo compré en Walmart Se llama Argan Oil of Molok Es de OGX No sé cómo se pronuncia la marca Me funciona Así que se los recomiendo Me gustó mucho la verdad Y siento que el brillito me dura Y no es como Es que a veces cuando me ponía silica Sentía que Como Hagan de cuenta Como si le hubiera puesto Una capa de grasa el pelo Y ya nada Lo pudiera absorber Y este no O sea este Este pongo el aceitito Y se absorbe en mi cabello Entonces no hay tanto problema Lo pongo por afuera Para que dé un poquito de brillo Y presiono Para que entre Poquito No mucho Ya Y ahora sí Voy a agarrar Un No uso mousse Porque me endurece el pelo Pero este Ay Espérenme Este Es como un spray Lo deja durito Pero no tan durito Es un mist Para el cabello Eso sí Lo pongo con el cabello Completamente seco No lo pongo con el cabello mojado Ni nada O sea ya Cuando me terminé de peinar Y huele Mmm Delicioso Si ustedes tienen alguno Que me recomienden Que no deja el cabello Tieso y feo Me lo dicen Este yo lo probé Y me gustó mucho Es para rizos Lo había comprado generalmente Porque yo tengo el pelo muy rizado Pero es que esto De traerlo rizado Todo el tiempo Y así No saben Se me ha complicado muchísimo O sea yo tengo que estar trabajando Con la cabeza luego abajo Y se me va todo el pelo para la cara Tengo que estar imprimiendo Y siempre me termino agarrando un chongo Porque me estorba Entonces siento que un poco lacio Con Curly Puedo trabajar Y puedo estar peinada Y no me veo fodonga Con el chongo en la cabeza No pongo en todo el cabello Nada más pongo aquí Ay huele delicioso Luego estos productos Tienen siliconas Tienen parabenos Y trato de que No sea mucho producto Huele delicioso Siempre que me lo pongo Me dicen Oh que rico huele tu cabello Lo malo es que no le dura Tanto el olor Lo voy a dejar secar Con el cabello Hacia atrás Así O sea ya me voy a hacer mis cosas Pero con el cabello Hacia atrás Si influye Aunque se rían De verdad Que sirve Si dejas que seque Con el cabello Hacia atrás Ya cuando estás normal Se crea como más volumen Yo creo que es un peinado Súper elegante Súper bonito Y aplica para toda ocasión Para cuando quieras Te vas a ver guapa Que para ir al super Te vas a ver guapa Que para ir al luxo Te vas a ir guapa Que para ir con la familia Te vas a ir guapa Que una junta Te vas a ir guapa Aplica para todo Y esto ha sido todo Bebes Espero que les haya gustado Muchísimo este video Yo sé que es cortito Pero super efectivo Y que les va a servir Un montón Recuerden etiquetarme En su Instagram Cuando se peinen Para que les de un cordoncito Y nada Me voy a despedir Deseándote una hermosa Rica, precisa tarde Tú y yo Tenemos una cita Para el siguiente video Y espero que no vayas a faltar Bye Chao